Sobre su destino, tendrá la ocasión de trascender y evolucionar con igualdad para todo el mundo. ¿Qué tal el canuto, George? Es verdad, me parece que se ha apagado. Con tanto hablar se me olvidó el... Bueno, se ha apagado. Bueno, guárdalo y nos lo fumamos mañana por la mañana a primera hora. Eso te da una forma nueva de ver las cosas. Y buena falta que hace, ¿eh? Y buena falta que hace, ya lo creo. ¡Gracias! Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me Roll another one Just like the other one You've been hanging on to it And I sure would like a hit